acceder a recursos federales para atender las afectaciones que ha dejado a su paso este incendio forestal en la sierra de Arteaga. Esto lo dice Reyes Flores Hurtado, delegado federal aquí en Coahuila. Hay que hacer la evaluación, nosotros estamos trabajando en campo, haciendo levantamiento de viviendas que puedan ser afectadas, familias que puedan ser afectadas, para ver también qué programas vamos a habilitar para apoyo a las familias, sobre todo eso, porque hay gente que está perdiendo su patrimonio. Eso tiene un procedimiento, ese procedimiento se tiene que hacer un levantamiento, el levantamiento lo tiene que validar el municipio, el municipio lo tiene que pasar al gobierno, al estado, y el gobierno hacer la solicitud para que se haga la declaratoria.